Puedes ser en español, puedes ser también inglés Te lo digo en argentino, no queremos más chorizo Un proyecto de unos pocos, una idea desquiciada Pensamiento subjetivo, te lo digo en sustantil ¡Cero! ¡Gracias! 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 Puedes estar grabando ¡Gracias! 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 Grabando y en tu mano tienes que poner y el dinero luego esconder Así es como bailan los banqueros para la saga This is the way politicians do the battle saga Así es como bailan los consejales para la saga This is the way that voters do the battle saga Otra vez Yeah That's great We don't need a palace We are not like mothers ¡Suscríbete al canal!